tangas de hombre y no quiere ni ver de color y de color que como de tigres del oriente o de ti de algo así como café con amarillo como sabes de esas cosas de mes cuéntame más y descubrimos que dani usa tangas de hombre de la de tigresa del oriente por ahora no por ahora ojo por ahora por ahora este es este momento se va a curukir chicos perfecto por aquí por allá por aquí por allá ni siquiera vi que era vale ese clip se va chicos plátano donde era plátano uy las frutas a por cierto tengo que hacer esto tengo que hacer 15 de esto no está la manzana dani 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 ¿dónde? 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 no jajajaja what the fuck? what the fuck dani confía en ti ¿cuánto nos caímos? troleado lol vale me salgo dani confía en ti me traicionaste que asco que asco que asco de tipo dani todo el asco das das todo el asco jajajaja